...a voces, pero los del club se negaban todo momento, pero después de un mes entrenando con el Real Avilés, Gerardo Noriega se convertía esta mañana en jugador del Real Avilés oficialmente. A sus 30 años, el ex del Sporting de Gijón, Poli Ejido y Nasti de Tarragona afronta un nuevo reto profesional después de un año sin equipo. Desde siempre, Gerardo ha actuado en banda derecha en el puesto de interior, aunque también se puede adaptar al puesto de lateral, donde recordamos que a día de hoy solo hay uno específico en plantilla, el canterano Héctor. Con los años también ha jugado de medio centro o de media punta, con lo que la polivalencia y la experiencia en segunda división, donde ha jugado más de 10.000 minutos, son el aval de esta incorporación. Para el sábado, ante el Oviedo ya podrá jugar, con lo que Cheque de Paz tendrá una nueva bala en la recámara para el inicio liguero. Pero toda buena noticia trae una mala, y es claro, el Real Avilés tiene que dar una baja, para que Gerardo tenga ficha. Al cierre de esta edición, el director general, José Luis Rodríguez, nos ha dicho vía telefónica que no ha hablado con ningún jugador del plantel para tratar la baja de uno de los mayores de su 23, que no saben aún a quién van a dar la baja, y que de aquí al domingo no habrá más fichajes. Esa es la versión oficial del club, aunque parece poco creíble. Antes de fichar a Gerardo, la directiva tendrá que saber a quién van a dar la baja, porque si no sería una improvisación. Otra cosa es que no se haya alcanzado un acuerdo con ese jugador, y es normal que no se diga públicamente. Según José Luis Rodríguez, hasta mañana o el jueves no se dará a conocer el nombre del jugador que se desvinculará de la entidad o saldrá cedido a otro equipo. Todo este secretismo ha hecho saltar la rumorología en las redes sociales, y los aficionados apuntan a cuatro posibles jugadores que puedan causar baja. El extremo diestro Milio, el capitán Sietes porque ya ha ofrecido su ficha, el delantero Miguel López Cederón, o incluso el nuevo refuerzo procedente del marino Hermes Bustillo. Esto son solo rumores, y por lo tanto desde aquí vamos a esperar a que el club diga oficialmente quién es el jugador que va a causar baja dos o tres días antes del comienzo liguero, para hacer hueco al nuevo fichaje. Gerardo Noria.